Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito domingo, donde quiera que me estén viendo. He estado leyendo en los comentarios de ustedes, que muchos me han dicho que son de... hold on... de España, Guanajuato, México, Costa Rica, Puerto Rico, Mexicali, otra vez de Puerto Rico, ¿dónde más? En Puerto Rico, pero vive en San Antonio, en Nueva York, pero es de Venezuela, y pues sí, pero pues en esta ocasión les quiero enseñar las cositas que compré en la Walmart, la otra vez, el fin de semana, el viernes creo que fui, y este... son estos mini toys o mini brands, no sé qué son, son mini brands, y son juguetitos, y los conseguí muy económicos, y pues me lo pidieron muchas personas, no es cierto, nomás me lo pidió Ángel Sánchez, así que Ángel, espero estés viendo este video, y este... te guste lo que vamos a encontrar aquí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es que como hay viento allá afuera, se soltó el portón de aquella puerta. Bueno, son estas bolas que compré en la Walmart a $3 dólares, solamente a $3 dólares, originalmente dice que estaban a $22 dólares con $97 centavos, y pues nomás había dos, y pues me las traje las dos, busqué, busqué, ya no había, había bastantes juguetitos, pero no era lo que yo buscaba, había cosas que a mí no me llamaban la atención, y pues nomás compré estas dos, este... y se supone que hay más de 60 minis para coleccionar, y pues es de la tienda Disney, y es la serie 2, y es de Marvel, Disney, Pixar, y pues Star Wars, a ver qué juguetitos nos traen, y hoy fui a la Target, a ver si encontraba otra, a ver si ya tenía las mini Barbies, de Barbie Mini Mini Land, algo así, pero no, no había, pero encontré esta bolita que estaba ahí nomás, en oferta igual, era la única que había, y pues es de princesas, y me costó 89 centavos, y pues ya llegó la luna aquí, pero ahorita la vamos a bajar, porque son muchas cosas, así lo que quiero abrir, lo que vamos a hacer, vamos a destaparlas del empaque, y ya vamos a ir abriendo una a una, para que no se haga largo el video, ya destapé, ya peleé las bolas, y destapé las primeras tres, para que lo haga aquí en cámara con ustedes, y veamos qué traen, son cinco juguetitos, a ver cuántos, cuántos nos salen repetidos, esto me figura como una naranja, cuando la abres, aquí está, y pues vamos a empezar, vamos a ver qué trae, el primero es, Ghost Spider, está bonito, es una muñequita, y es una muñequita de plástico, en una caja que se ve muy bonita, vamos a poner ahí, vamos con la segunda, y este es el Hulk, ahí también, es un muñequito de plástico, en su empaque, muy bonito, para pues Arturito, ya tiene muchos juguetes, y aquí está, otro que es, que un dragón, un dragón, yo, de qué película, Raya, Raya, no sé, yo la verdad, no he mirado esta película, no me llama la atención, este tipo de películas, y pues no se enfoca, ahí está, ahí está, Raya, está curiosito, está curiosito, pero igual, está muy bonito, el, cuatro, aquí está, ¿qué es? este es el dinosaurio de Toy Story, que no sé ni cómo se llama, pero aquí está, Hawking Rex, ahí está, igual, es un muñequito de plástico, en su empaque, vean qué bonito, los detalles que le han puesto, Toy Story, tienen la información del muñeco, y ahí está, lo puedes sacar si quisieras, pero yo no lo voy a sacar, porque se me va a perder, así como soy, y aquí está la guía, ahorita la revisamos, y nos falta uno, en la primera bola, y es una, guitarrita de, Rapunzel, de la Rapunzel, ahí está, vean qué bonita, muy bonita, son cinco, y pues aquí está la guía, de lo que, nos puede salir, es la serie dos, de Disney, y aquí están, los ultra raros, ultra raros, que en esta ocasión, no nos ha salido ni uno, nos salieron muchos comunes, por ejemplo, nos salió el diez, nos salió también, ¿cuál más? bueno, ahí van a salir, oh mira una princesa Elena, Elena, estaría bonita ella, yo sé a quién le gustaría, esta princesa, colecciones y más, creo que se llama su canal, me encanta el canal de él, y tenemos, tenemos, oh mira, Black Panther, me gustaría también, porque me gusta mucho esa película, también nos salió el Hulk, ahí está, y esta, y aquí atrás hay más, y aquí atrás hay más, yo para ser sincero, yo no soy muy fan de, Star Wars, de la guerra de las galaxias, la verdad nunca me ha llamado la atención, así que pues, me gustaría, me gustaría, que me saliera la sirenita, sería mi sueño, o cualquier de esas princesas, pero la sirenita, me gustaría más, mucho, o me salió la guitarrita también, y pues vamos a seguir, quiero tener menos, menos, quiero tener más espacio, así que estoy tratando, de hacer todo organizado, disque, pero parva, y pues aquí está, la segunda bola, aquí está, el primer gajito, aquí está, un superhéroe, Thorne, está bonito, por lo menos, no nos ha salido, ni un repetido, hasta ahorita, nos salió, que, una canastita, de picnic, de mini mouse, que me imagino, no trae nada, no trae nada adentro, me imagino, no, no trae nada, solamente es un, pues está así, nada más, pero un juguete, de verdad, o tamaño para niño normal, traería todas estas cositas, ahí está, y aquí está la guía, ya la vimos, y nos salió, una muñequita, que también está muy curiosita, Luna, be careful, ahí está, es la de, Monsters, no, creo que sí, yo no sé cómo se llama, pero pues aquí está, vean qué bonita, cómo se llama, no, no le alcanzo a ver, la letra es muy, muy pequeñita, y creo que me hace sentido, pero pues ahí está, pero vean, qué bonita, está bonita, vamos con, aquí está otra princesa, Raya, o Raya, no sé, como les he mencionado, yo no he mirado esta película, y no me llama la atención, pero pues aquí está, otro juguetito para Arturito, y con manos, nos falta uno más, uno más, uno más, aquí está, y es otra princesa, princesa, qué bonita, y es, Tiana, está bonita, yo compré la película en la segunda, ya la vi, y la volví a regresar, porque es, o sea, me gustó, pero no tanto como para tenerla, como la de la sirenita, que apenas compré en Blu-ray, y ya de por sí, ya la tengo en DVD, y pues vamos con, la tercera bola, que es esta bolita, ahí vamos a ver, viene que una, maletita, con el estampado de Mickey Mouse, del ratoncito ahí, es todo moldeado, no se puede abrir, no se puede jalar, la agarradera, ni las llantitas giran, pero está bonita, muy bonita, para tomar fotos, Luna, te vas a tener que bajar, porque no hay espacio, y aquí está, otra vez, la guía, o la guía, bueno eso, y aquí está, otro juguetito, de la, película de Toy Story, no, de Buzz, Buzz Lightyear, ahí está, es el villano, y es de plástico también, y viene aquí, en su empaque, vamos, siguiendo, aquí no está, otro de Toy Story, que este sí me gusta, miren, ¿cómo se llama? Zully, la verdad, ya tiene millones de años, que no he visto esta película, así que no me, no me, no me recuerdo los, personajes, pero está bonito, aquí está la otra, oh, Black Panther, nos ha salido Black Panther, mira, yo tenía mi playera, de Black Panther, que hasta que se, se me dañó, hasta que se me rompió la UC, ahí está, pero sí está bonito, vean, cómo está detallado, Arturito, y sus juguetitos, va a estar feliz, ups, cuántos manos faltan, nos falta uno más, uno más, y pues, aquí está, mira, otra princesa, perfecta, de la, Blancanieves, Snow White, está bonita, muy, muy bonita, los detalles, ahí está el príncipe, que dice, classic, que dice, no se enfoca, muñeca clásica, ahí está, y pues, ahora, voy a destapar, otra vez, estas tres últimas bolas, y ya les enseño lo que trae, y vamos a seguir con las últimas tres bolas, amigos, de estos juguetitos, que hasta ahorita no nos han salido ni un repetido, así que vamos a empezar, y pues, vamos a empezar, vamos a empezar, y ya empezamos, con una repetida, que es Tiana, ya tenemos dos, así que si mi sobrinita quiere una, pues ya se la podemos regalar, tenemos el segundo, que es, un superhéroe, o qué es, es de la guerra de las galaxias, y la verdad, que dice, trooper no sé qué, la verdad no sé quién es, sí, sí, no sé quién es, no idea quién es, pero ahí está, ahí está, vamos con el tercero, y nos ha salido, una bolsita, una bolsita, de este monito, que no sé cómo se llama, yoga, no sé yo, yoga, ahí está, pero es una bolsita, de papel, que esto no debería contar como un juguete, amigos, yo pienso, que eso no debería contar como un juguete, y aquí está la guía, y puedo ver que nos ha salido, otro repetido, que es otra vez la maletita, del estampado de Mickey Mouse, está bonito, todos los repetidos, se los vamos a dar a mi sobrina, y vamos con, el último, y es, que ese es un carrito, de la película de Cars, si no, ahí está Cars, y ahí está, se supone que este es un carrito, me imagino, de control remoto, ah no, es de esos que nomás le haces así, y se van, bueno, en lo que dice ahí, en la descripción, obviamente, este como es un, nomás juguetito así, no, no va a funcionar, porque pues, es un juguete de un juguete, pero está bonito, ahí está, vamos con la tercera, no, con la segunda bola, más bien, que no nos salgan muchos repetidos, y si no salgan repetidos, que sean princesas, nada más, so, vamos a empezar, aquí está, oh mira, no salió esta, pensé que era la misma de Tiana, porque se miraba como igual la caja, pero no, es de la película de Peter Pan, Tinkerbell, o campanita, está muy bonita, aunque sí, yo pensé que tenía sus alitas de plástico, pero no, solamente están como dibujadas en el cartón, o sea, es la muñequita, pero sus alitas están dibujadas, no están, no son de plástico, Luna, there's no room for you, aquí, ahí está, vamos, siguiendo, y qué es esto, esto es, es algo, de la, mini, a ver si se enfoca, para que podamos ver, es como un jueguito de, de cocina, ahí está, no sé, si es para una niña, tamaño no normal, o, es un, un juguetito nada más, pero pues está bonito, vemos en la ilustración, es una cajita, no hay nada dentro, es una cajita de cartón nada más, pero está bonita, para tomar fotos, como hacer una, una, este, una tiendita, una juguetería más bien, y nos ha salido otra bolsa, que sigo insistiendo, que esto no debería contar, como, juguetito, de respuesta, ahí está, y ya nada más, nos faltan, dos, dos, y aquí está la guía, otra vez, y nos ha salido, mira, este sí, está muy bonito, enfócate, por favor, Lazzo, es el osito, de la película, de Toy Story, y supuestamente, viene perfumado, a fresa, es una edición especial, y pues vean, qué bonito se ve, qué bonito, si se enfocara, se le agradecería, y la última, el último, o no, no, ya lo tenemos, si tenemos, o sí, nos queda uno aquí, es, otra guitarrita, que, pues está bonita, para que Arturo, Arturito, comparta con sus amiguitos, y pues ahora, vamos a abrir, ahora sí, la última, bola, que esperamos, y no salgan repetidos, hasta ahorita, hemos tenido, dos guitarras, dos tianas, y dos bolsas, y dos, maletitas, que sigo insistiendo, que esto, no debería contar, como juguete, pero pues, no me puedo quejar, porque la verdad, casi salieron regaladas, estas bolas, a un dólar, cada, cada tubo de tres, o, tres dólares, más bien, o sea, cada, a un dólar, cada bola, y pues, aquí está, ¿quién es? mira, es otra, blanca nieves, y pues está bonita, porque me gustan las, las cajas de las princesas, como se ven, o sea, está bien, otra princesa, no, no hay problema, y nos salió, el hombre de hierro, de los Avengers, está bonito, es un muñequito, eh, nos ha salido, otra bolsita, que pues, sigo insistiendo, que no debería ser, considerada, como un juguetito, porque es puro papel, pero pues, está curiosita, tiene el estampado, de Toy Story, de los juguetes, de Toy Story, en las dos partes, pero, sigo insistiendo, que no debería ser, contado como juguete, y ya nada más, nos quedan dos, a ver, que nos han salido, y nos salió, otra campanita, que está bonita, me gusta, está bonita, y, el último, otra maletita, amigos, una maletita, de Frozen, a ver si se enfoca, ahí está, tiene que una calcomanía, vean, y esta maletita, pues nada más, es puro plástico, no tiene, no se abre, las llantas, no funcionan, la garrera, no se menea, no sube, ni baja, ni se abre, pero pues, ahí está, está curiosita, está curiosita, no nos salió Ariel, ni modo, pero ya de ahí, estoy contento, con todo, con las princesas, que me salieron, me salieron, dos, no, tres repetidas, más bien, dos campanitas, y, dos tianas, y dos blancanieves, que están bonitas, están bonitas, muy curiosito, todo, y, por un, por tres dólares, hoy también nos salió, esto repetido, dos guitarritas, y ya de ahí, pues todo está bien, y pues, como he dicho, por tres dólares, un dólar cada bola, pues es más, más que regalado, porque yo he comprado, este, juguetitos, así, individuales, a una muchacha, por internet, y a veces, los vende a un dólar, o dos dólares, o, pues con todo esto, está súper bonito, y antes de que se me olvide, vamos a abrir, esta que compré ahorita, en la tienda Target, es la serie 6, ya ni cuenta, que había, este tipo de muñequitas, pero pues ahí está, originalmente, estaba a 299, y la conseguí, a 89 centavos, así que vamos a ver, de qué se trata, esta chiquilla, aquí está, es Rapunzel, es de Rapunzel, amigos, vean, y es como de una gomita, está bien flexible, bien aguadita, ahí está, tengo unas Barbies, que son como el mismo material, que Luna, ya se apoderó de una, este, no sé por qué, le llamó mucha atención, esa muñequita, luego aparece en mi cama, aparece en todos lados, porque, le gusta la Luna, pero ahí está esta, y vean, está bonita, tiene glitter, en su cabello, y es bien flexible, vean, sus manitas, sus ojotes, y su cabello largo, y pues sí, les voy a hacer un acercamiento, de las cositas, que nos salió hoy, y pues aquí está, un acercamiento, de los juguetitos, que nos han salido, ahí están, y ahí está, y ahí está, las maletitas, de Mickey Mouse, y de Frozen, los juguetitos, de Toy Story, y tres bolsitas, que sigo insistiendo, que no deberían ser, consideradas, como juguetitos, pues amigos, nuestra Barbie, ya fue de compras, a la juguetería, y ya lleva, sus bolsas llenas, de sus juguetitos, para regalarle, Arturito, y vean, se me olvidó enseñarles, el detalle, de estos juguetitos, en la parte de lado, viene con esta ilustración, que se me hace, muy bonita, vean, ahí está, y pues ahora sí amigos, les voy a enseñar a mis niños, para que acabemos el video, y pues aquí está, el Francisco, en su cajita, que ni cabe, pero a fuerza, se quiere meter, y aquí está la Lunarica, eh baby, eh baby, ¿qué pasa mi baby girl? ¿pero qué pasa mi niña corta? ¿qué pasa? ¿qué pasa mi cortita pechosa? Francisco, ¿qué haces? Ahí está mi baby girl, y ahí está el gordo, otra vez, ¡au! ¿por qué me muerdes? ¿por qué me muerdes? ¿estás loquita? ¿estás loquita? Y pues ahora sí amigos, ya con eso me despido, espero les haya gustado este video, si les gustó, déjame saber, y pues nos vemos en otra ocasión, si ya lo permite, y pues otra vez, espero que a este, Ángel Sánchez, les haya gustado este video, de las cositas, que nos salieron, en estas bolas, de mini brands, y pues ahora sí, ya con eso me despido, se cuidan mucho, y nos vemos en otra ocasión, si Jehová lo permite, a la ven agencia, a la referred ně, Sí.